Música 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 Buenos días Ari Buenos días, Ada Buenos días Nos vamos a poner el coche nuevo Bueno, buenos días, ya es mediodía Nos vamos a recoger el coche nuevo, ¿verdad, chicas? Sí Sí, hoy le he puesto, mira, va con el chaquetón de vestir y con las zapatillas Pero es que tengo lavando la otra chaqueta y se está secando Y claro, pues le he tenido que poner esa Y ahora vamos a recoger el coche nuevo Nadie está súper emocionado, más que yo Que es todo un hito, porque claro De aquí a que nosotros nos volvamos a comprar otro coche nuevo Este nos tiene que durar por lo menos 15 años Para sacarle partido, así que Un tiempecillo nos va Digo que estás emocionado, ¿eh? No Sí, pero tú más que yo Hay algo en el buzón, me tiene que llegar mi carne de conducir ¿Hay algo? ¿No? No va a hacer A ver, ¿qué hace? Ella quiere subirse en el marrón Anda, qué chulo Se le cierran los... Qué guay, a ver, yo lo abro, espera Ya tengo mi llave Tengo mi llave Qué ilusión Ella quiere el marrón, quiere el gris este Quiere el feed este plateado Ese no, Ari El nuestro es aquel El nuestro es el otro Qué ilusión Mira, va con la Yaya Que no se va el papi, va a llevar a la Yaya Bueno, ya hemos aparcado y se queda bien Queda un... por aquí Qué chulo cuando pones la marcha atrás y se enciende la cámara Qué guay Está muy bien Y nada, queda bien en la plaza No sobresale Pero bueno, es que aquí no nos aparca nadie Y al otro lado tampoco O sea que Está bailando Pues nada, hemos dado una vuelta Bueno, me da una vueltecilla así rápida la manzana Y va fino fino Es una maravilla Vale Es que todavía no llevo ahí el coche nuevo Llevo el viejo Y no tengo El trípode para poner bien la cámara Así que Pues nada Por fin Voy motorizada Aunque tengo que decir que hoy Se ha llevado David el coche nuevo Que lo quiere estrenar Normal Y le digo Bueno, llévatelo Porque yo ya tendré tiempo de llevarlo Porque el fin de semana ya Vamos a poner El... Las sillas en el coche nuevo Y ya Pues se van a quedar ahí Así que ya La que voy a llevar el coche Voy a ser yo Y bueno Pues déjalo que lo disfrute Qué bien que este fin de semana David libra Viernes y sábado Eso no suele pasar nunca Es toda una sorpresa Así que Intentaremos El viernes es el día de Reyes Así que nada Comeremos donde mis padres Y el sábado Pues seguramente Iremos a pasar el día Por ahí Todo un solazo Iremos a pasar el día por ahí Voy a recoger a mi madre Son las 3 y media de la tarde ahora Como Ari no tenía muchas ganas de dormir siesta Y yo digo Me voy a estar peleando con ella Sí Y me voy a estar peleando con ella Hasta las 5 de la tarde Para que se duerma Digo pues nada Me la llevo de paseo Que se canse Que se agote Y así esta noche se duerme antes Espero Porque yo de verdad Tiene una energía esta niña Que no sé dónde la saca Ayer estaba hablando con Andrea Si no la conocéis Es Andrea De Taliane Aventuras en Familia Que ella tiene un canal también Es de Mallorca Tiene dos niños Es precioso Un niño y una niña Bueno Os invito que si no la conocéis Que paséis por su canal Taliane Aventuras en Familia Y le decía Es que no sé de dónde saca las energías Es que me tiene agotada Anoche Intentaba dormir a Ari Y se ponía a dar a renegar No quería Me metía con Ari en la cama a dormir Y Ada al rato En cuanto no me veía Se ponía a renegar también Y ya no me dejaba Bueno Me tenía que levantar Y Ari si yo me levantaba Ya quería estar levantada también Me metía con Ada Para dormir a Ada No quería a Ari Se ponía a chillar Se ponía a jugar Y no se podía dormir a Ada Y al final Me metía con las dos tampoco Porque Ari todo el rato Quería tocar a Ada Quiero tocarla Quiero tocarla A darle besitos Y ni se dormía una Ni se dormía la otra Digo Por favor O sea Es que Cuando la vida de tarde Es que lo odio Lo odio Porque es horrible Es horrible Porque por más que Intento muchas veces Hay días que son perfectos Hay días que van como la seda Que a lo mejor se duerme Ada Y para dormir a Ari Es súper fácil Pero hay otros días Que parece que Les han dado cuerda A las dos Y que dicen que no Y es que no ¿Eh? Y luego ¿Sabéis qué pasa? Que tampoco puedo editar Porque estoy con las niñas Y si no puedo editar Luego no tenéis el vídeo A las tres de la tarde Como hoy Por ejemplo Como ayer Por ejemplo Lo que no estuvo A las tres Y como hoy Que tampoco ha estado A las tres Ni va a estar A las cuatro Ni va a estar A las cinco Hoy va a estar A las seis O de las seis En adelante Que ya me sabe mal Porque siempre intento Que lo tengáis A las tres Pero es que No puedo Y ya sabéis Que para mí Lo primero es lo primero Y lo primero Son las niñas Voy a recoger a mi madre Voy a poner el bolso Detrás Dentro de las dos Niñas Hola Hola Mira estoy grabando ¿Viste que chulo? Mira ¿Qué? ¿Estás grabando y todo? Sí ¿Viste que guay? Ahora ya lo quito Mejor no te voy a contar Lo que me ha pasado Porque A ver Te estaba llamando Y el móvil me salía apagado No sé Porque no tendría cobertura Porque los whatsapp Sí que te llegaban Sí los whatsapp Sí Pero no me has contestado Bruja Ah sí Me has dicho Voy para allá Y yo Me he puesto los zapatos No pero Antes de eso Te estaba Mandando whatsapp Te he dicho Vienes O voy Y como no me has contestado Sí te he dicho Ven No pero no me había llegado ¿No te ha llegado? Eso es que tú estabas Sin cobertura Pues voy a sentarme en el coche Abro la puerta Me he pegado con toda la puerta En la ceja Y me cago en la mar Digo Por poco me saco los ojos Pero que pasa Que vas dormido Que Yo no me he tomado el café Podríamos tomarnos un café Cuando lleguemos ¿Sabes lo que me pasa? Que el jarabe que me tomo Para resfriado Me da sueño Y como me lo he tomado Hace un ratillo Voy todo a sogar ¿Qué jarabe tú tomas? Pero para la tos No sé qué Sí Y para la mocosidad Mira Ahora me llevo igual Sí Igual soy yo Y me he pagado Un castellazo Aquí en la ceja Que yo digo ¿Qué te ha puesto Es que me he roto la ceja? No No te llevas nada Me cago en la mar Qué cachemazo Me he pegado Me he pegado Voy a hacer una sección Que se llame Antoñita Con todo el pico De la puerta Me cago en la mar Porque lo que no le pasa A mi madre Le pasa a nadie Sería inútil Pues si advierto Yo misma la puerta Que no me ha pegado nadie ¿Has visto mamá? Ya podemos retomar Esos días Que nos íbamos por ahí De compra Cuatro llamadas tuyas ¿No? Sí Eso sí pesca La creta Que nosotras antes Lo hacíamos mucho Eso de un día a la semana Por ahí nos cogíamos Y nos íbamos a un centro comercial O... Sí A un centro comercial A tomar café A gastar A comprar cosas A mirar ¿Qué rico? Hemos parado a tomarnos el café El café del postureo Que le digo yo Del Starbucks Pero es que está muy bueno Lo hemos pedido con caramela Que sí Qué rico Y Adi quiere moverlo Con el palito No puedo mami No puedo No puedes Ahora te lo abriré Para que lo muevas Hemos montado un pollo Para poder sacar un coche De esos Un carrito De esos que van con coche Que al final No lo hemos sacado Porque A pesar de que lo he intentado Luego di Había que sacar una ficha especial La ficha valía 3 euros Ni más ni menos Qué barato no es Pero aparte de eso Es que luego Ponía que la mayoría De establecimientos Bueno que en algunos establecimientos No dejan entrar Los carros estos Yo digo pues ¿Para qué voy a sacar el carro Si luego no lo voy a poder entrar? Está metiendo el palo en el café Y no lo chupé ¿Te lo dijo a mí? ¿Ojalá? No Mamá es café Sí, que lo he movido No lo chupé No, no lo chupé No, eso le falta a ella Que le des café ¿Te gusta Ari? No pongas No, no, no No, no Que vas a poner los pies ahí No quiero, eh No, no Venga, baja Muy bien Hemos cogido esta nube Que dice que la quiere Ya veremos luego Si la llevamos o no ¡Oh no! ¡Qué mesa es más chula! Tengo que venir Pues detenidamente a mirar Lo que pasa es que con Ari Es un poco difícil Porque es que ya no para Mira, Ari, ven aquí ¿Tienes una mesa? Sí, Ari, Ari Ari, ven Mira, mira Pues te lo digo Sí Se abre ¿Tú también? Sí Lo que pasa es que Necesito las dos manos Así Eso es un sofá Cama, mira Mira, estas sillas Te gustan para mi comedor Pero en otro color En otro color Me gustan esas patas ¿Qué, cariño? Es un sofá muy chulo, ¿verdad? Mira qué reloj más bonito ¿Has visto ese reloj? Mira esta qué bonita Cuidado, ¿eh, Ari? No Es un juguete de Ari Sí, es un juguete de Ari No te queda nada Mirad qué bonita He cogido esta Pero igual la cambio Es que veo tantas Y me gustan todas Mira esta Qué chula Mi madre por ahí Diciéndole Esta me ha gustado, ¿eh? Es enorme Las que me gustan a mí Sí Me gusta esta Mira Esto qué gracioso Sí Mira estas qué bonitas Esta y esta No sé Es que me gustan todas Mira esta De los corazones No puedo venir, ¿no? La voy a cambiar Me voy a coger esta Ya no quieres las pulseras Después de que ha entrado Kiabi Ha cogido Unas pulseras de Frozen Y digo A ver si no las abre Y antes de que se entere Las vuelvo a dejar en el sitio Sí Al final me ha tocado Apagar las pulseras Porque las he abierto Pero es que Duago me ha montado Un pollo Porque quería El pompero este De hacer pompas De la Frozen Y le he dicho No se acabó Ya te he comprado Las pulseras No hay nada más Ven Ari, ven Por ahí no Por ahí no Ven Vamos a la fuente De colores Ven Ven Mira que chula Ven Te hacemos una foto Guardaselas Las pulseras Venga Te hacemos una foto Ahí con el agua De colores A ver Se me hace de día Para hacerte una foto Hija Mira cuántas cosas Cuidado Mira Ay cuántos colores No te sientes Que está mojado ¿Te moja? ¿Sí? Sí te moja ¿Sí? Y está el agua fría Mira la bonita Mira la bonita Que alcanza Es morada Es morada Qué chula Que te moja Ay Qué pasada Qué pasada Es grande Es grande Es grande Es grande Vamos que te moja Vio un fuerte Y el lobo Lo atrapó Como una pelota Y se lo comió Se acostó en la cama Llorando Se los comió A todos Y también un pastel Por eso Le daría tanto La panza Se le empezó a inflar La panza Volviéndose Grande Y redonda Y Todo Y se trató Y todos salieron volando La bonita Capelcita Y hasta allí La salita Y la salita Bueno Si sois personas A las que les cuesta Mantener la calma No os preocupéis Tener hijos Vais a sacar paciencia De donde no la tenéis No me preguntes Porque yo siempre he sido Una persona de Combustión fácil Combustión rápida Yo soy Encended y listo Y desde que tengo hijos De verdad que Me resbala Me resbala ¿Sabes aquello de Me resbala? Pues Es que Perdón que me ría Pero es que mira Salimos del centro comercial Saco el coche del parking Subimos la rampa Pum Una cola Una cola Claro Normalmente eso no pasa ¿Vale? Pero es que estamos En vísperas de reyes Tonta yo Porque he ido En vísperas de reyes Pero digo Voy a las 3 de la tarde Nos venimos a las 6 Y así Para cuando está el mogollón Ya nos hemos ido Ya Bueno pues nada Una cola de gente Ahí Me meo Me meo Me meo Y oye Cachis la mar Ahora te meas Y la otra Empieza a llorar A los 5 minutos Aquello es Mami no puedo más Me meo Y la otra Bueno Al final hemos tenido que parar Allí en medio de Bueno me he salido de la cola Que hemos estado 3 cuartos de hora 3 cuartos de hora Para salir del centro comercial 3 cuartos de hora 45 minutos Casi me vuelvo loca Una Llorando por un lado La otra Renegando Al final Ari se ha dormido Y en esto que Ada dice Ahora mami Te voy a dar lo tuyo ¿Vale? Y entonces Cuando Ya le había dado teta Y todo O sea ya Había salido De la cola Me había bajado Le había dado teta Se había calmado La vuelvo a meter en el coche Y cuando arrancamos Mi madre nerviosa perdida Ni no Ay Es que no llego a decirle nada Es que no se que yo Mamá dejala Si es que ahora Lo que no quieres Es ir en el coche Le digas lo que le digas Y hagas lo que le hagas Va a llorar Ha empezado A incrementar el llanto Que ha llegado un momento Que yo ponía la música Y le cantaba Y yo Venga Ada cariño Que ya llegamos Ya que ya Se callaba Se callaba un minuto Llegaba un momento Que se callaba un minuto O 30 segundos Y decía Mi madre Si ya se ha callado Y yo decía Si si Porque claro Yo ya la conozco Y de repente hacía Y gritaba Pero con más fuerza Con más intensidad Dios mío De mi vida Vale Y mi madre Yo le digo a mi madre Tu no decías Que la niña no sabía llorar Lo que pasa es que Tu no la habías oído Y cuando ya Llegamos a casa Y mis padres Me dice Madre te vas a bajar No Ya estamos llegando Y digo Si me bajo La calmo un poco Le doy teta Que juegue Que se distraiga Y luego ya me vuelvo Total que cuando llegamos Vamos a casa de mis padres Y todo estaba súper callada Súper tranquila Digo bueno pues Ya tiro y me voy Y ya Llego a casa No hago nada más Que salir de casa de mis padres Cuando todavía no he dejado el camino Para coger la carretera Pero unos gritos Y yo Dios mío Se calla A los dos minutos Arrancaba otra vez Digo menos mal Que de casa de mis padres A mi casa Es cinco minutos Y llevo aquí a la puerta Y digo Que hay un sitio Que hay un sitio Que hay un sitio Que hay un sitio Me pongo otra histérica yo Y la niña chillando Por un lado Y yo Respira Respira Que hiperventilas Venga Doy la vuelta Y cuando yo Oh Un sitio Si Llego Y yo me quedo mirando Y digo Pues no sé si va a caber Digo Pues tendrá que caber Lo he metido Que que se A esto Pero digo Yo lo meto Lo meto Lo he metido Saco Abro la puerta Voy donde Bueno Salgo del coche Me asomo a la ventana Donde está Ada Me mira y hace Ejeje Y se ríe Y digo Es que te tengo que comer No me puedo enfadar Si es que no me puedo enfadar Digo vaya Ari Ari así Toda dormida Y la otra Me mira Toda contenta Digo Ahora sí ¿No? Ahora contenta Cojo Saco el carro Meto a Ada Ada reniega un poco Cuando me ve Que no Que le voy a dar meneo Voy a Se pone contenta Saco a Ari Ari que ve que nos hemos parado Se despierta Se pone a llorar Cojo el carro Con Ari en un brazo Las bolsas en el otro Empujando el carro Ada en el carro Medio renegando Y yo con las llaves Intentando abrir Digo Si de verdad Si ya con estas No me he arrepentido De tener hijos No me voy a arrepentir nunca Pero no Es broma No es Es una coña Pero jolines Que hay momentos Así puntuales Ahora no está llorando Ahora está haciendo soniditos Porque le gusta Ahí escucharse Hay momentos Que digo Pues Me quiero echar a dormir Un rato Porque estoy estresada De la muerte Pero claro No puedes Así que no te queda Otra cosa Otra cosa que sacar humor Y sacar el pensamiento Zen Yo puedo con todo Y ya os digo O sea Si sois personas Que no tenéis paciencia Tener hijos Porque vais a sacar paciencia Ni donde no hay Y ya está Voy a hacer unas cuantas cositas Que me quedan por hacer He comprado estos calcetinitos Para Ada Porque los que llevo Ya le quedan un poco justos Y la verdad Yo no sé Pero como son tan pequeños A mí se me pierden los calcetines O se los tragan al lavador O se quedan en el gesto de la ropa Yo no los he encontrado Yo no sé dónde están Calcetines nuevos Cuando ya no le vengan Aparecerán ¿Qué? ¿No notáis que estoy como Acelerada? Eso es del estrés Que traigo del viaje ¿Eh? Una hora en coche Con las niñas renegando Es ideal Mira He comprado Esta Camisetita Que me ha parecido Súper mona Pónenlo Y lleva aquí dentro Lentejuelas Y unas gemas En forma de corazón Es para cuatro años La verdad Pero yo viendo El tamaño Yo creo que le va a venir Y si le viene un poquito Larguito de mangas Oye Pues se le remanga Y ya está Y el año que viene Le sigue viendo Hay que ser práctica Y luego He comprado Leggin Unos sencillos Grises Que ya tiene unos Pero son grises Más oscuros Y estos son grises Más claritos Y también se los he cogido De cuatro años Porque los de tres años Los he visto un poco Cortos ¿Qué? Sí En la edad madrina Los he visto un poco cortos Y le he comprado esos Y luego Que son amor Que mirad Llevan gatitos Llevan gatitos Y estos son de cuatro años También Y bueno Ya sabéis que Yo soy muy Muy gata Muy de gatos Y a Ari también le gusta mucho Cuando la avisa Y dice Mira Minus Así que Pues gatos Y ya está Y lo otro que he comprado Que me han pegado Un sablazo De cuatro euros Son unas pulseras Churrosas Me pongan Unas pulseras De estas Que yo no las quería coger Pero Que la abuela La consiente Total Estas Estas pulseras De Frozen Como no A ver así Bueno no se ven Pero que son unas pulseras De Frozen Vaya Y ya está Y eso Y Voy a hacer las cosas Que me quedan El vídeo de hoy El vídeo de hoy Ya tenía que haber estado Publicado y todo Y todavía no tengo Ni hecha la miniatura Y ya digo Pues ya hoy no publico Así que Hasta mañana chica Lo siento Jugamos un poquito Tú y yo Jugamos un poquito Tú y yo Sí Sí Ay Mientras Ari Está viendo Masa y el oso ¿Sí? Está contando cuentos ¿Sí? Se preguntó El vídeo Si es la sobra La de los cuales Tendré que la sea Que sea hoy Pero Yo no quiero Pero las conozco Y Rápidamente Oh Qué coco El pescador dijo Oh ¡Ay qué besito! Ya le ha gustado Mira cómo se ríe ¡Sí! ¡Vamos a ver! Sí Qué falda tan bonita ¿Verdad? Te la ha comprado La mamá No cariño Te la han regalado Las amigas del Yayo Las amigas del abuelo Miguel Sí ¿Y mi bailarina? Muchas gracias por estar ahí Un día más De verdad Estamos súper agradecidos De poder contar En el 2017 Con esta Pequeñica familia Que tenemos Que nos llena De orgullo y satisfacción Como diría el rey Ah vale Espera que te ayudo Y nada Que le deis like Que me ayudéis a compartir Y Que suscribáis Por aquí debajo Un besote Muy fuerte Y hasta mañana Chao